Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El arranque de semana en Guanajuato confirmó 410 fallecidos más a causa de COVID-19. Solo hoy se registraron 14 víctimas más. Cuatro defunciones fueron registradas en León, dos en Irapuato y uno en ocho municipios más. Aunque la semana pasada la entidad estuvo presentando cada 24 horas contagios superiores a los 300 pacientes, este lunes son 141 más los que dieron positivo. La entidad alcanza así los 6,323 positivos acumulados desde que comenzó la contingencia, de los cuales 6,168 fueron por contagio comunitario. El detalle municipio por municipio lo tienes en zonafranca.mx. Elvira Paniagua Rodríguez, presidenta municipal de Celaya, señaló que el operativo del sábado en la comunidad de San Isidro del Guera, donde la Secretaría de la Defensa Nacional y Fuerzas Estatales detuvieron a personas ligadas a un grupo criminal, es el resultado de los constantes llamados que ha insistido la autoridad. La alcaldesa adelantó que estos operativos seguirán en el municipio y que incluso se espera la llegada de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Por ahora, el municipio colaborará con lo que haga falta en información y videos. Este fin de semana, Celaya fue testigo de ataques en más de 13 municipios a causa de la detención de 26 hombres y mujeres, entre ellas la madre, la hermana y la pareja de Antonio Yepes, conocido como el mar. Las pruebas rápidas para detección de COVID-19 ofertadas en Internet, que se venden en la calle o que llegan a establecimientos como restaurantes y hoteles, no son válidas. Así lo sentenció Luis Carlos Zúñiga Durán, director general de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Al momento, se han detectado cuatro supuestas pruebas que se ofertan en Internet. Explicó que se reportan inmediatamente, pero son difíciles de rastrear, pues cambian de usuario continuamente. Por eso llamó a los ciudadanos a no caer en estos fraudes. Expuso que en la COFEPRIS están las pruebas avaladas y autorizadas, pero independientemente de estas pruebas deben de estar interpretadas por un profesional del área media. Hay varios tipos de pruebas. Las PCR son las que se utilizan para detectar el virus en una cadena de información genética. Zúñiga Durán explicó que estas pruebas tienen que ser revisadas por personal calificado y se tiene que verificar que está en el padrón de la COFEPRIS. De lo contrario, no es válido. Todos los detalles, consultalos en zonafranca.me, quizás lo también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.